Aguanta, mija, ya, ya ahí viene. Ya mero, hija, aguanta, aguanta. Pújame, amor, ya sale, ya sale. Ya casi, ya casi, aguanta. Venga, amor, pújame, amor, pújame, pújame. Pújame, 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 pújame. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, aquí está, aquí está. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí está, aquí está, aquí está. Venga, mi amor, Álvita, 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 mi amor, Álvita, ya, ya, mi amor. Álvita hermosa, aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí la tengo, aquí está, preciosa. Mira nada más, ¿qué hay, mi amor? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor, mi amor, estás hermosa. Papá, ¿y ya no está respirando? ¿Cómo que no está respirando? A ver, détenme, mi amor, mi amor, mi amor. Mecha, 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 mecha. 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 Mecha, mi amor, mi amor, mi amor, mi vida. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tenemos que proteger las fuentes. Sí, hay que mantener el anónimo a toda la información que llega. Al menos que algún reportero quiera su crédito para hacerse famoso. Como nunca nos hemos metido con nadie en ninguno de nuestros medios, no tenemos protección de ese tipo. ¿Qué piensas, Carla? Yo la verdad es que soy muy celosa de las fuentes, pero podemos checar cada caso en particular más tarde. Voy a ver cómo van con la edición de la nota. Oye, mi rey, ¿quiere hablar contigo? Claro. He visto que mi hija se ha vuelto muy cercana a ti, que se llevan a todo dar. Siempre me ha querido muy bien. Y somos hermanastros, ¿no? Así es. Por eso, mi rey. Mira, yo estoy segura que ella va a querer hablar de cosas de nuestro pasado. Que sí tenemos. Y por eso quiero hablar contigo. Sí, claro. Lo que quieras. Jefe, malas noticias. Los de la bomba murieron. ¿Sabes si dijeron algo? No, no sabemos, jefe. Bueno, pues sí. Si dijeron algo, hasta aquí no van a llegar. Entonces ya no nos vamos a ir. Se nos va a caer el plan. No me ames. Estamos mejor aquí adentro que afuera. No, ahorita no me hagas preguntas de esas difíciles. Entonces, dado los malos pasos de mi ex marido, me vi en la necesidad de cambiarme el nombre. Era un hombre muy poderoso, rey muy. Y para colmo, mi hija se había enamorado del Chema Venegas. ¿Sí? Que era el mandadero de mi ex marido en aquella época. No, ¿el Chema? ¿El Chema Venegas? ¿El que está preso en el norte? Sí, se volvió su amante. Es cierto. Eres familia, solo a ti te lo puedo decir. Imagínate, ella era una niña súper cuidada, pero de rancho. Y este tipo era de lo más listo y le supo endulzar el oído. Confío en que no vas a decir nada, rey, por más impactante que te suene esta historia. No, 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 ¿cómo crees? Entonces, entiendo perfectamente lo que sería para ti y para ella que esto se corriera. Exacto. De ninguna manera esto es como para ponerlo en su currículum, ¿verdad? No, no, claro que no. Hablando de la reinita de Roma y mi hija que se asoma. Hola. No sabes lo aburrida que estoy, rey. Vine a invitarte a comer. ¿Vamos? ¿O tienes que checar tarjeta en tu propia empresa? No. No, ¿cómo crees? Vayan, vayan. Mi amor, por si acaso, para ahorrarte la tarea, ya le conté a rey todo lo de nuestro pasado. ¿En serio? ¿Y no te dio vergüenza? No, porque tú y yo fuimos víctimas. Ok. Perdón, ¿interrumpo? No, para nada, pasa. Ellos ya se van. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Carla, siéntate, por favor. Gracias. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Averiguaste algo con tu pareja? Expareja. Ay, ¿por dónde empezar? Por donde tú quieras. Tú. Ándale, ahorita le voy a dar un hamburgueso con muchas papotas y harto el ácido de chocolate para que estén bien contente. Skinny, pásame el Ismael. Sí, híjole, greñudo. Es que anda ocupado con don Aurelio. Anda en una emergencia. ¿Todo bien? ¿Sinmón? ¿Por qué? Ok. Oiga, les voy a mandar una información de esta gente que investigué. Parece que tuvieron negocios con Cambio 21. Por si de algo sirve. Ay, no más. Buen dato, greñudo. Yo les aviso. Gracias. Mi amor, mi amor, no te me puedes morir. Me echa. Creo que ya no se le siente el pulso. No, no, mi amor, no te me mueras. Mi amor, mi amor, mi amor. Tenemos que llevarla a un hospital. ¿Y la debo a qué, pa? También hay que llevarla a un hospital. No, 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 yo me quedo con ella, yo la cuido. Pero hay que llevarla también a ella después. Ya tiene razón, jefe, vamos al hospital. Llévala a ella, que te necesita, yo la cuido. No perdamos tiempo, jefe, vámonos. Ándale. ¿La tienes? Sí, la tengo, hijo. Vámonos, pa. Vámonos. Vámonos. ¡Sinmón! ¡Vámonos, devolvado al hospital! ¡No está! ¡Voy, voy! Vamos, tranquila, aguanta, aguanta. Ven, tú la ahí, tú la ahí, devolvá. Síntala ahí, síntala ahí. ¿Quién es? Avisa a la regla escarote para que cálmate. Lo bueno es que me libré de la explosión. Si hubiera ido, hubiera terminado un muerto como Fernando Aguirre, como él, o como Luis Juan. O sea, si es el destino, Belén. Sí, a veces aunque te pongas y a veces aunque te quites. Mira, casualmente, esa es una frase que dice mucho Aurelio Casillas, que dicen que salvó al presidente, que lo cubrió con su cuerpo. Tu héroe, Casillas. No es ningún héroe, Belén. Es un criminal. Eso lo tengo clarísimo. Sí, pero es un hombre muy carismático. Y un delincuente con carisma puede ser letal. Salvo al presidente por conveniencia. Aurelio nunca hace nada que no sea premeditado. Así el presidente le da su vida y él lo tiene comiendo de la mano. Lo cual es aterrador. Nada cambia. Aterrador. Lucas, ¿estás seguro que no quieres que te vean en un hospital de la Ciudad de México? O en Estados Unidos. Podemos organizar tu traslado. No, no, no hagamos esto más grande de lo que hagas, por favor. Bueno, lo importante es que lo libraste. Nosotros sí. Pero queda mucho que averiguar sobre el atentado. Yo prefiero quedarme aquí en Sinaloa. A ver, ¿qué más me pueden hacer? Pues nosotros sí nos tenemos que ir. A ver, ¿qué quiere el presidente con esto de que somos sus nuevos asesores? En lo personal, no estoy seguro de que sea una buena idea esa convocatoria. ¿Qué pasa, Bernardo? ¿Quieres seguir operando a espaldas de las autoridades, eh? En contra de la DEA. Mira, Manzano. El hecho de que nos opusieramos a tus tratos, a tu relación tan obtusa con Tracy Lobo, no quiere decir que vamos a operar en contra de la DEA. Quizá en tu contra sí. Eso no lo sé. Mejórate, Lucas. Fíjate nada más, ¿o quién lo hubiera dicho? Tanto que buscamos a Aguirre y dónde lo fuimos a encontrar. Debut y despedida. ¿Es cierto que Casillas le dio un tiro en la nuca? Ajá, sin contemplación. Enfrente del presidente, ¿eh? ¿Pero comprobaron que fue él? Claro, le tomaron las huellas digitales de la manita que le quedaba. En fin, vamos a tomarnos un mezcalito para celebrar que nos libramos de un dolor de cabeza como esos que llenan tus días. ¿Y los tuyos los llenas igual? No, Su, yo no soy tan intenso como tú. Sí, lo acepto, soy obsesiva. A mí me toman o me dejan. Y normalmente es lo segundo. Pues yo te tomaría con mucho gusto, Su, ya lo sabes. Pero dicen que no hay que mezclar el deber con el placer. Aunque quisieras, Alfaro. Aunque fuéramos los únicos sobrevivientes en la Tierra, ni ahí. Ay, 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 espérame, espérame. ¿Estás bien? Ay, me mataste, Zuc. ¿De veras? ¿No te parezco ni tantito atractivo? ¿No te gustan los caballeros robustos o eres gordofóbica? No, no es por eso, es por... por truculento. Me gusta esta palabra, ¿eh? Truculento. ¿Sabes qué? Ya que me lo serviste, salud. Por estar vivos. Y no te creas, ¿eh? Me di cuenta que no me corregiste con lo de no, señor, usted no está gordo. Es nomás robusto, fornido. Sin comentarios. ¿A poco quieres menos de mí, Zuc? Ay, no. Así, con cuidado. Ya está que te cita conmigo, ¿no es? ¿Verdad que sí? Ay, mira, está lindura. ¿Verdad que tú no quieres volver con esa señora, ¿verdad que no? Mírame. Mira. Estás hoy yo, mira. En verdad no paras de sorprenderme, Zahil. Yo ni siquiera me imaginaba que tenías instinto maternal. ¿No es una belleza? Mira. Tiene los ojitos claros como su papá. Ah, ¿qué estás inventando que tienes los ojos del padre, Zahil? Eso todavía no se puede ver. No se sabe. Es una recién nacida y apenas está abriendo sus ojitos. De veras que me asusto irte tanta tontera. ¿Qué te asusta, Licha? Verme tan feliz. Porque esta pequeñita así, con su calorcito, tan prendada a mí, está siendo más feliz que nunca, Licha. Definitivamente ese bendito señor de los cielos te vino a aflojar los pocos tornillos que todavía tenías en su lugar, fíjate. Si te llegas a quedar huérfana, a ti no te va a hacer falta quien te quiera, ¿eh? No. Eso no lo tenemos ni que hablar tú y yo, ¿verdad? Ay, mira, me sorrió. Ay, no sé. En verdad, me das miedo. Yo nunca me planteé ser mamá. De verdad que no. Pero ahora teniendo a la Quinta, chiquitita, con su calorcito, la siento. Y me encanta la idea. Lucha, 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 lucha. De volada. Pon cuidado ahí, ¿eh? Con cuidado. Aguas. Aguas. Jefe. ¿Qué onda? Papá. No podemos estar aquí, lo van a ubicar. Y yo me los acabo de pelar a estos perros. No me lo pasa nada. Chetarrero, vete con la mecha. Te la encargo con tu vida. Sí, patrón. Dijo, vente. ¿Qué trata? Vente, vente, vente. Qué bueno que no nos vieron porque no nos deben de ver. ¿Quién es o qué? Es el Colón y el Castillo. Pero, jefe, usted tuvo tratos con esos vatos, ¿no? Sí, no, pero se han portado como buenos perros últimamente. Pero, mira, si estos güeyes están aquí, quiere decir que el manzano también está aquí. Y si me están ocurriendo unas cosas muy interesantes es como cobrarme todas las que me debes. ¿Eh?